y bueno vamos a empezar con la segunda parte ya le había pospuesto muchísimo tiempo tuve un error en el juego lo tuve que empezar de vuelta lo tuve que instalar todo pero más que nada por el gremio de héroes que me uní a ese grupo y bueno tenía ganas de compartir el segundo gameplay y vean como ven el personaje hace unos minutos publique que tuvo un error en la aldea de Oakville cuando pasa el incendio mire como he quedado de grande así que bueno vamos a dejar atrás nuestra infancia si ya si empezamos bueno ahí ya se solucionó creciendo estaba más era más alto cuando antes de empezar dejar la niñez atrás obviamente y vamos a estar subiendo toda la saga de este 2019 vamos a subir la saga completa todos los episodios todos los secretos todo todo lo que vaya haciendo voy a iniciar partida cada vez que haga nada voy a hacer fuera de cámara todo en cámara por más que tarde mucho y le de error otra vez tarde una aceleradita y listo ya podéis libraros de esa vieja vara ahora empezaremos a practicar con armas vieja saltamos ya me lo he pasado muchas veces contarles también prestado atención lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día la vida de un héroe es peligrosa y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos está el enlace de descarga para que puedan ir y descargar con mis páginas no es mi página solamente es una página que no todos los golpes se pueden bloquear pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper no me dedico a eso pero bueno sería una forma tiene el cortador del enlace no hay olvidado solamente tengo que bloquear aquí bueno es ahora ya dejo las cicatrices bien hecho ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa bueno esto Thunder y Whisper vienen de otro lugar ah hola Thunder venís a ver cómo va vuestra hermana ¿no? podría decirse que sí no sé si un error Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero Mace cree que el chico tiene futuro ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? hay un error de proporciones en las alturas de los personajes bueno porque no lo vemos Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo bien chicos veamos quién ha asimilado mejor las lecciones este será un duelo sin restricciones como vuestra prueba final bueno listo oh maestro del gremio ¿estáis al extremo? ah 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 Encontraréis una forma de atravesar su guardia Volver a atacar Está todo mal Whisper Tenéis que practicar más Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena Aprenderéis alguna que otra cosa Seguid practicando si queréis competir allí algún día Podría haberle vencido si no nos Ya nos quedan pocos héroes Sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento Hablad conmigo para pasar a la siguiente Bueno, vamos Bueno, volvamos a intentarlo No, no, ya podéis libraros de esa vieja bat Aquí tengo que golpear a Whisper Un golpe de suerte Si repiten muchas veces Lo que van a hacer es ganar puntos para subir la salud y el físico La dureza Bueno, aquí solamente mantienen las rueditas Están jugando en PC Y listo, fácil Después le voy a sacar las prendas Y van a ver, seguro ya le dejo unas cicatrices Bien hecho Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa Creo que ahora sí tiene la altura ¿O no? Ah, hola Zunde ¿Cómo ha pasado eso? Está todo mal, Whisper Ahora saltamos esto Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento Ahora vamos en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento Ahora vamos en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento Vamos a seguir practicando con... Vamos chico, sacad vuestro arco No me acuerdo cuando... Ahí está Un, dos, tres Ya Ah, hice malísimo Estoy oxidado Genial Ust Buen disparo Buen disparo Después bueno, hay que repetir este adiestramiento Y nos dan una ballesta O creo que mejor... Creo que la ballesta, no sé Ya se termine Creo que... Creo que pase igual Un golpe excelente Seguidas Y un, dos, tres Espero el último Y... Ya Justo Una puntería excelente, muchacho Si lo repetís en vuestra prueba de habilidad Quedaré impresionado Creo que falta solamente la de la voluntad Y después bueno, ya puedo hacer Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad Una poción de elixir Hablar conmigo cuando estéis listos Bueno, vamos allá ¿Algún aprendiz quiere practicar el combate cuerpo a cuerpo? A ver si puedo hablar y listo ¿Qué es hora de aprender los poderes de voluntad? Y vamos a poder usar el trueno ¿Te gusta el trueno y listo? que bien bien suaves yo siempre uso mucho de arsén la cámara lenta multiplicador a veces que peguemos veces para ganarnos después cuando uso pasa más pero siempre soy más de daño físico hacer mandones pero para subir todas las habilidades siempre los personajes las tengo al máximo habéis aprendido las tres disciplinas heroicas no podemos pasar a vuestra prueba final si estéis listos o podéis pasar más tiempo pasar a la siguiente etapa de estamento con la que con la que llegar a la derecha jugar muy bien estaré en la sala de mapas cuando estéis listo para conseguir para conseguir las las armas las fuerzas aunque después tengo un truquito yo que van a verlo para subir más rápido experiencia bueno aquí ven algún aprendiz quiere practicar el combate cuerpo a cuerpo es el último día así que ese combate cuerpo a cuerpo volvamos a poneros en el ring con whisper con las mismas tengo un premio especial para vos ahí ya ahí ya ahí ya ahí ya ya eso es lo ya podéis parar eso fue impresionante debería darle vergüenza a whisper 10 esa nota supone que puedo daros una nueva arma ahí está una katana de yersho una katana de yersho una katana de yersho bueno vamos a inventario no vamos a armas vamos a equipar la cuerpo a cuerpo la katana tiene 30 y esta tiene 32 empuñar ahora vamos a ganar la katana vamos a ganar el vallesta vallesta si si conseguís un 10 voy a tratar de hacer 10 puntos 1 2 3 y ya excelente potencia no lo tenía tenía tensado hace bastante tiempo voy mal voy mal tengo que hacer puntos lo bueno del fondo es que compensen los errores también un poco estoy yendo mal tengo que poner unas pilas no quiero estos tutoriales pasarlos mal 132 tengo que darle vuelta de atrás 168 180 voy a pegar hacia adelante ah un 10 yo que quería hacer más de 100 listo vale este tejo también lo vamos a equipar inventario 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 no olviden de suscribirse y ponerle like al video para estar al tanto de esta serie y todas las series que voy a estar subiendo vamos a estar subiendo un pokemon joven hoy mismo el segundo capítulo pero vamos a estar cambiando dejando un poco también pero vamos a subir los videos que hay probar vuelta a vuelta tenéis 30 segundos desde vuestro primer relance hay un pez listo estamos aquí en el centro me salió mal el primero bueno ya lo hacemos bien yo creo que lo voy a pasar bueno un bebé si lo voy a hacer hay un disparo que épico increíble que apiaste un pie el maestro de gerencia ha dicho que premiara con estos objetos a quien sobresaliera en la polva de voluntad yo sí le voy a hacer es un de voluntad es un de una ampolla de resurrección también he visto el área que es tan medito para ser adultos no hay otra misión creo yo Le habéis dado una buena lección. Venga, vamos a cazar escarabajos. Bueno, vamos a... ...probar las armas nuevas. Creo que tengo que usar el laballesta. Que hay unos bandidos del otro lado. No sé por qué parte, porque por según el mapa este no tiene entrada del otro lado. No sé cómo cruzar en el lago. Bueno, saben que en el Fable 2 y el 3 se pueden dar aquí. El nudo de escarabajos está en lo alto de... Un momento. ¿Lo habéis oído? Viene de ahí. Bandidos. Si tan solo lográramos cruzar ese arroyo. Ya sé. ¿Por qué no usáis el arco o algunos relámpagos? Digo, ¿por qué no lo usáis? Si ella también se patola. Vamos a decapitar a alguien. Lo logramos. ¿Habéis visto la cara que tenían? Lo logramos. Siempre se... El maestro del gremio. Las cosas son mis victorias. A ver si podemos resolver esa experiencia. Bueno, aquí podemos pescar. Creo que por aquí hay una llave plata. Y aquí se pueden pescar los rocios. Los promesinos. Los pescaditos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Creo que ya no hay nada más. Después, bueno, hay un... Ahí ya si quieren hacer alineación de malos. Pueden matar a unos pájaros. Creo que hay uno pasando este puente aquí que está al frente. Hay uno en la derecha que nos dice que le molestan los pájaros. No sé qué pasa. Creo que por aquí está. Aquí está. Necesito que alguien acabe con los gorriones anidados en torno al gremio. ¡Malditas alimañas! Obviamente, ¿podés echarme una mano? Nada. Bueno, si cambiáis de opción. Ya le empiezan a dar puntos de maldad. Igual ya empezamos. Podríamos hacerse ahí, ¿verdad? Tres seleccionados. Aquí también es un truco. ¿Qué? Si tienen tiempo. Pero yo no lo voy a hacer. Según lo que quieran. Empiezan a aumentar el multiplicador de combate. Y ahí empiezan a ganar un montón de experiencias. Según lo que vayan en el asiento. De momento. Puede que una vez. Puede que una vez. Puede que una vez. Y ahí, bueno, lo repiten muchas veces. Puede que una vez. O salvar a la vida, muchacho. Puede que una vez. Creo que esto no va a hacer. Creo que una vez. Inmunidad, por decirlo así. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a crecer. Yo ahí se saca bastante experiencia para subir un poco el físico y no salir tan indefenso. Ah, no vamos a fijar. Con la H en teclado. No vamos a fijar si le ha lastimado el pecho. Vamos a poner un inventario. Vamos a sacarle la. Más que nada el. El torso. Sin camisa. A ver si no lo ha lastimado. Bueno, aquí no. Está impecable. Atrás no. Y eso que. No le pude subir los gráficos al máximo porque se me sale fuera del mapa todo eso. Pero sí puedo ponerlo al máximo tranquilamente. Tuve que dejarlo en esa de resolución. Pero está todo al máximo. Vamos al inventario. Podemos dar ropa. La ropa de torso. No, ¿qué estoy haciendo? Ponemos esto. Y vamos. Vamos a hablar con el maestro del gremio. Que creo que está aquí en la sala principal. Un saludo para todos. Saludos para todos los que están viendo y se han quedado hasta este momento. Olvidar. Ahí está. Vamos con otra cinemática. Antes de que vos graduéis, hay una última prueba que tendréis que superar. Entrar en el bosque del gremio y dirigiros al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os develará la prueba. Suerte. Y bueno, vamos a seguir el gremio. Le bajé un poquito el sonido, no me he dado cuenta. Estaba de fondo muy alto el sonido. No sé por qué sale aquí. Creo que tengo que hablar con él, a ver. ¿Qué haces por aquí, muchachos? Bueno, vamos a derrotar a Maze. Tengo que hacer las habilidades básicas. Usar las tres habilidades. Física, distancia y... Magia. Bueno, aquí saltamos esto. Para no hacerlo tan... Bueno, con la katana le tenemos que dar a dónde está Smaze. Creo que me estoy dando toda la vuelta y podría ir por el otro lado. Después, bueno, tenemos ahí caña, una pala, para las cosas que estén ocultas. ¿Dónde estás, Maze? Bueno, hay mucha gente que no lo ha jugado. Por eso no voy a decir spoilers del final. Cosas que van a pasar. Así que voy a dejar en suspenso todo eso. Creo que tengo que hacer esto, a ver. No importa la intensidad, creo que solamente hay que tirarle, no nos da ni experiencia, ni nada de eso. Así que, lo hacemos rapidito. Solamente falta... Estupendo, para terminar de lanzarme un relampo. Algo así que queda como medio... Uno, dos. ¡Parad, chico! Algo así está diciendo. Listo, siete. Ya basta, sí. Impresionante para un novato. Bueno. ¿Listo? Ahora tenemos que salir. No se puede hacer nada más aquí. No hay nada oculto. Creo que hay una llave de plata. Creo que eso es que está ahí. Después de ahí hay unas misiones secundarias. Bueno, volvemos a Oakville. Oakville. O como se diga, no sé. Corríganme ustedes. Bien, llegó el día, muchachos. Recuerda aquella noche que llegasteis. Llega ustedes aquí. La FEDMACE. No, en vos. También déjenme en el comentario si quieren que juegue el tres. No, puedo jugar el dos. Aquí tenemos la final. Ah, miren, hay Tundra con el casco. Muy rara vez en el juego se lo ve a Tundra con él. Si es más vieja Whisper, parece más vieja que el maestro y la de M. Whisper. Estaría bueno que lo hicieran manteniendo todo el aspecto del personaje. La remasterización vi muchas críticas. Si bien el entorno se ve mucho mejor. Hasta el maestro y el gremio todo se ve mejor. Pero el personaje, el héroe, estuve viendo unos videos, no se ve bien. Estaría bueno que sacaran otra remasterización y agregaran algunas misiones extras. Algunos libros para saber qué pasó con el personaje. Si realmente Jack of Light toma... Que sabemos que la oscuridad, las tinieblas en el tres, sería representación algo así de Jack of Light. No me acuerdo bien el villano, que sería el tirano de ese juego. Saltamos todo esto. Aquí nos dieron 600 experiencias. Hoy era por físico. Y hay que conseguir... ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me va a estar físico? Coste de experiencia, 500. Bueno listo, ya somos libres. Tenemos el mundo en nuestra merced para explorarlo. Espero que les haya gustado el video, no que es tan largo. Vamos a poner la experiencia en ti. Ya tenemos el diseño, ya tenemos el guardado, automático. Y ahí tenemos... Ya ha llegado una tarjeta de encargo. Y espero que si no les gusta la música de fondo, que tiene que gustarle, sí o sí. Compramos. Listo, no podemos subir más. De esto por lo menos no podemos subir más. No tenemos tanta habilidad ni nada de eso. Pero ya la vamos a subir. Vamos a hacer todo lo que se pueda en video. Vamos a comprar una pala y una caña. Y aquí vamos a bloquear primero la puerta demoniaca. Todas las puertas demoniacas también estarán disponibles. Objetos. Productos. No, no. Vamos a comprar esto. Tampoco esto. Productos, objetos, regalos. No, no tiene ni pala ni caña. No, no tiene ni pala ni caña. Vamos a ver la puerta demoniaca esa. Se puede abrir con una lámpara. A ver si la tenemos son objetos. Si nos la regalaron. Nosotros. Tenemos un héroe, lámpara. Aquí está la lámpara. Vamos a ponerla en el 1. Y vamos a bloquear la primera puerta demoniaca. Esta tumba guarda a un héroe merecedor de unis a las legendas que yacen aquí. Bueno, esa es obviamente la tumba del héroe. Bueno, también en los comentarios me gusta saber de la historia de este juego. Así que dejen datos curiosos. Para que yo los vaya comentando en el próximo video. Van a salir los comentarios. Y si quieren un saludo también. Este puerto demoniaca pide eso. Aquí hay un champiñón azul. Que después nos pide también. Vuestra senda es oscura. Solo una luz la iluminará. Y vos no sois lo bastante. Y ahí la iluminamos con el 1. Vuestra senda está iluminada. ¿Quién lo habría imaginado? Lo habéis resuelto. Listo. Y ahí ahora es el puerto. Ahora es eso, amor. Listo. Entramos y nos dan un tatuaje, un libro creo. Y dos pasiones. Ahora sí. Ahí tenemos a ser amigos. Libro de conjuros. Tatuaje de búho. Ahí abrimos el primer cofre del juego. Elixir de vida. Y nada más. Nada más. Después bueno, tenemos otro cofre más. Aquí dentro del grime de héroes. Son 20 ya de plata que conseguimos. Vamos a salir. Al mundo. Fuera del gremio por primera vez. Estuvimos en Oakville. Gremio de héroes. Serían los únicos lugares donde hemos estado. Y vamos a finalizar este gameplay número 2. No sé si decir el wallcrow. Porque también damos una guía de todas las cosas que podemos obtener. Todos los secretos ocultos. Así que puede ser wallcrow. Let's play gameplay y todo. Apagamos. Y salimos. A puestos de observación. Creo que de arriba viene una persona corriendo. Que hay una abeja. La abeja reina. Todo eso. Podemos hacerlo también. De aquí compramos títulos. Albión está llena de misiones. Cosas que matarán. Creo que de arriba va a venir corriendo una persona. Y conseguimos también nuestra primera llave de plata. Bueno, también tenemos que ayudar a eso. Aquí está nuestra primera llave de plata. Son 30 en total. Y creo que en los paramos del norte se consigue. Ahí se dejan todas las llaves. Obviamente tenemos que saber. Vaya montón de andrajos más rep... Aquí tenemos su heredad de iramio. Nuestra primera buena acción. En serio. Espera que la gente le dé oro. Bueno, si queréis os diré algo que le fastidiará. Los asquerosos héroes sois todos iguales. Lo más divertido que he visto en siglos. Si volvéis a ver a ese pelele, dadle otro susto. El muy granuja se lo merece. Os habéis ganado mi gratitud, héroe. Seguro que haréis muchos amigos en vuestros viajes. Quizá nos volvamos a ver, héroe. Así será mi amigo. Amigo muy bien. Un volverino parece ese. Bueno, no. Tenía una tarjeta de encargo, creo. Y este dice... La Stauto no parece señalar en ningún lugar en concreto. Y bueno, lo dejamos aquí. Mañana... Vamos a estar haciendo la tercera parte. Vamos a estar... Haciendo la... La primera de encargo. Que sería la avispa reina. Nos vemos pronto en otro video. Chau chau. Espero que les haya gustado. Nos despedimos. Hasta el próximo video. Chau chau. Yo soy Gollum. Por eso les digo... Nos despedimos. No. 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 Gracias por ver el video.